Esta noche he tenido un sueño especial. He soñado con una escuela diferente. Esos niños estaban deseando ir a la escuela para poder jugar todo el rato. Si te gustaba pintar, podías pintar. Si te gustaba correr y saltar, podías hacerlo. Los mayores les comprendían y les hablaban bonito, como dicen en Perú. No hay exámenes ni hay deberes. No hacemos tareas como en la escuela. No tenemos un objetivo de aprender algo en el sentido de recordarlo. Nada de eso. Generalmente, solamente se dan tareas y exámenes cuando los niños lo piden. Con los exámenes que conseguimos, pues que aprendas por el examen. Sentirse muy nervioso frente a exámenes. Y esto de estrés no sirve para un aprendizaje integral. Porque si tiene que aprender algo para una buena nota, para complacer a mamá o papá o el director o el profesor y sabe que al final, si viene y tiene una mala nota, va a ser duro. Va a decepcionar a una tercera persona. Eso es muy duro. O sea, yo como persona, mi vivencia con los exámenes ha sido siempre como que me preguntaban lo que no me interesaba. O sea, a mí me encanta estudiar realmente y siempre he estudiado de una manera como muy espontánea y como muy libre. Pero luego sacaba muy malas notas porque realmente me había ido por caminitos que no iban a preguntar luego en el examen. El tema de los deberes, ahí la primera pregunta es, ¿tienen sentido los deberes que le han mandado a mi hijo? Yo no sé de dónde salen los deberes. Realmente no sé cuál es el origen de los deberes y no sé cuál es realmente el objetivo de los deberes. Bastante hacen los niños en el cole ocho horas, como para además ir a casa y tener más deberes. No tiene sentido. Lamentablemente en la escuela pública muchas veces no tiene ni un sentido el deber que le han dado. Yo creo que en realidad los deberes servirían para que los padres de las escuelas tradicionales se den cuenta de que el sistema educativo no sirve para nada. Porque ellos no recuerdan nada. No pueden ayudar a sus hijos en los deberes porque no se acuerdan. Tú no deberías de enseñar a 2x2x4, no tiene sentido. El niño te lo recita pero no tiene ni idea de lo que está diciendo. ¿Quién se acuerda de la geometría cuando es abogado? No se acuerda. O sea, te acuerdas de la geometría si te ha gustado la geometría, ¿no? Es a través de manipular y manipular y manipular que al final se te queda por dentro. Igual que con un coche o ir en bici. De tanto ir en bici, al final sabes ir en bici. Nunca jamás se te olvida. Muchas veces las tareas solo sobrecargan al niño y le roban tiempo muy importante que él podría actuar con otros niños jugando. Lo que es una oportunidad increíble de aprender muchísimas competencias para la vida. No es que me pongo en contra de mi hijo, me alío con la profe en plan tienes que hacer la tarea y a tal hora y si no terminas pues te quedas sin salir al parque. No, porque yo sé que lo que mi hijo necesita es salir y moverse y correr. Él estaría mucho mejor cocinando conmigo, leyendo un cuento o cualquier otra cosa para un paseo por la playa. Me parece un poco más interesante. Nada más entrar, los niños entran y tienen acceso al material. Los niños llegan, se ponen a jugar de manera libre, la maestra hace alguna actividad que tenga sentido, sobre todo algún proceso real. O sea no es que hacemos plastilina, sino que por ejemplo la manera de modelar es hacer pan que nos lo comeremos mañana. Es decir cosas reales con sentido y que el niño si quiere interviene y si quiere no interviene. Podemos estar un día visitando un museo y estar siete horas viendo cuadros y eso está tan bien como estar un día toda la mañana viendo películas. Porque con eso también se aprende. Pero también regar plantas, también cuidar de los animales, que solemos tener animales, es importante. Tenemos talleres de ciencias, un club de lectura, hay un club de historia, hay salidas, hemos hecho salidas de observación astronómica. Pero también las reglas de sociedad, decir buenos días, adiós, gracias. También todo esto va a ser parte de la vida práctica. O sea no hacemos nada que la gente que está mentalmente escolarizada se pueda imaginar o pueda entender. Tenemos una reunión semanal en la que tomamos las decisiones de tipo organizativo que tenemos que tomar. Nos contamos con una asamblea semanal que es un lugar de encontrarnos, de plantear conflictos. Hay una asamblea que hacen los del grupo de infantil, hacen sus asambleas concretas porque es verdad que las necesidades normalmente en esa edad son diferentes. Plantear proyectos de que distintos puntos de vista puedan ser compartidos y en algunos casos llegar a acuerdos y en otros casos reconocer que somos distintos. Todos estos temas se resuelven hablando y organizándonos. Y también las reflexiones, qué está sucediendo en el lugar, estamos siendo realmente lo que queremos ser, estamos haciendo lo que queremos hacer. La idea es que el proyecto esté gestionado por todas las personas que lo conformamos, es decir niños y niñas y adultos. En el caso del planteamiento Valdorf no existe la asamblea, no hay asamblea. No hay asamblea porque en realidad todo es como si fuera una asamblea, o sea no está delimitado. Por eso no está nada fijo, hay escuelas que van a tener una asamblea fija todos los días a una hora, otros que dos o tres al mismo día, otros que ninguna. Todo es fluido porque somos únicos y el grupo que se forma en nuestra clase es único. Si tu hijo no quiere aprender, le pasa algo grave a tu hijo. El aprendizaje se produce, como dice uno de mis maestros Daniel Greenberg, desde que te levantas hasta que te acuestas, desde que naces hasta que mueres, estás permanentemente aprendiendo. Nacemos para aprender, no podemos dejar de aprender, o sea es que hemos nacido para ello, ¿no? Intenta durante un día no aprender nada, verás que no puedes, es imposible. El aprendizaje es un proceso que va de dentro a afuera. Que es algo activo, es lo que hace el niño, lo que hace el que aprende, que es la parte importante. Porque si tú quieres aprender, vas a aprender. Porque está integrado con el deseo. ¿Tú cuando te interesa aprender a tocar la guitarra porque tú quieres, toca? Pero si ya aprendes una poesía, por tener una buena nota, por que tu mamá te diga muy bien que hay niños. Puede ser vivido como violencia, porque ahora no quiero aprender esto, pero me están obligando. La enseñanza puede ser invasiva, puede ser una agresión. Cuando yo intento enseñar algo a alguien que no está interesado o que no está capacitado, eso es una agresión. La enseñanza es un proceso que va de fuera adentro, alguien de fuera enseña a otra persona. Entonces no es un aprendizaje que quede tan integrado. Cuando te meten en el conservatorio de pequeño, una gran mayoría aborrecen la música, por lo menos durante unos años. Otros pues tienen más dones para la expresión musical. Y en dos años son capaces de hacer casi cuatro años de conservatorio y de piano. Te pongo ejemplos reales. Y en nosotros mismos podemos tener un ejemplo. Seguramente, bueno, yo vengo del sistema educativo tradicional, pero sé que lo que he aprendido en mi vida, porque he querido aprenderlo, lo he aprendido muchísimo mejor. Y he tenido unas ganas inmensas. Me he tirado horas enfrascada en un aprendizaje porque me ha apetecido a mí y he querido seguirlo. Esa es la clave de la cuestión, que no todos aprendemos igual. No hay un sistema mejor que otro. Cada uno tiene sus dones, cada uno tiene sus talentos y encuentra su manera. Entonces, un niño en libertad aprende muchísimo más en realidad. O sea, no solo es que no deja de aprender, sino que tiene muchas más ganas porque nadie se las corta. Nadie le obliga, nadie le dirige. Todos los niños son curiosos. Cada uno se dice, ¿esto qué es, mamá? ¿Esto para qué sirve? Todo lo tocan, todos lo decimos, todo lo tocan, todo lo ponen a la boca. ¿Por qué? Porque quieren aprender. Es curioso. La curiosidad es casi el motor del aprendizaje. Y por mucho que nos empeñemos y por mucho que se empeña el sistema educativo en que dejemos de desear aprender porque nos obligan y nos guían y nos marcan y nos coartan, aún así seguimos teniendo ganas de aprender. Aprendes a base de experiencias. Aprendes a base de errores. Y a los niños no se les deja equivocarse. El número de niños que hay por aula y el no poder decidir nunca o recibir una atención individualizada, el que no hubiera un respeto por los ritmos, que no se pudiera jugar, más tiempo que hacer fichas, cosas que tú recordabas de la escuela que no te habían gustado, ¿no? Y en las que estaba, pues, evadiéndome constantemente, ¿no? Ya sea físicamente o mentalmente. No te gusta cómo se hacen las cosas, no estás de acuerdo en que sea todo tan estricto desde tan pequeño, que las clases sean iguales con tres años que en la facultad, ¿no? Llegas a la universidad y sigue siendo más o menos lo mismo. A partir de ahí es cuando ya te planteas realmente, ¿es esto lo único que puede haber o puede haber alguna otra cosa? No seguir un programa, un currículo, que lo que hace es, pues, de alguna manera normalizar y poner a todas las personas medidas por un mismo parámetro. Eso surge porque la educación tradicional, la que ha nacido más o menos en la época industrial o un poquito antes podría ser, pero se ha masificado en la época de la industrialización en Europa. Escuelas que nacen para dar respuesta a unas necesidades en realidad que son completamente diferentes a las que tenemos ahora. Entonces está todo un poco planificado, se podría decir, como en una fábrica. Tratamos que los niños sean todos más o menos iguales, no queremos un niño tímido ni demasiado extrovertido, nos queremos igual, que todos sean medianos en mates, medianos en agua, medianos en todo. No puedo entender que en un grupo de 30, 40 personas se pueda intentar que todos los niños sean educados de la misma forma. Y como esto no es natural, es un espacio bastante artificial, también la mezcla por edades no existe, entonces es todo homogéneo, monocultura casi. Es que no permite esa personalización de la educación que al final es lo único que sirve y que hace falta. Ya no hay un monopolio de la información o del conocimiento, de la sabiduría en manos de unas pocas personas como antes los sacerdotes o los profesores, sino hoy en día es tan accesible la información que ya no tiene mucho sentido. Toda esta cosa del acúmulo de información es algo que ya está obsoleto porque tenemos ordenadores, tenemos cerebros externos que cumplen esta función. Así que nosotros nos tenemos que dedicar a lo que es esencialmente humano y lo que es esencialmente humano son, entre otras cosas, las relaciones personales. Justamente lo que la Tierra, el mundo, el planeta necesita no son ordenadores en nosotros, justamente lo que necesita de nosotros es lo que nos hace puramente humanos, lo que nos diferencia radicalmente de cualquier máquina. Y esto es precisamente lo que la escuela tradicional está matando desde el primer día. Yo creo sinceramente que lo más importante es enseñar a nuestros hijos justamente eso, cómo encontrar la información, cómo buscarla y cómo encontrarla y saber distinguir de la que me vale y la que no tanto. Entonces hoy en día hay un fuerte apoyo de muchas áreas de las ciencias que apoyan un cambio, que sugieren un cambio en educación. Lo que nos dice la vida, lo que nos dice la biología es que la biodiversidad es fuente de promoción de vida, es decir, donde hay diversidad hay mucha vida. Es decir, el mundo progresa porque cada uno se dedica a una cosa diferente. Esos barrotes a las ventanas y los niños sentados sin ni siquiera derecho a levantarse, tienen que pedir permiso para ir al baño. Se basa en lograr disciplina en un espacio cerrado donde se busca sobre todo enfocar en enseñar contenidos. María Montessori desde hace más de un ciclo escribió muchos libros como la educación y la paz, es uno de sus libros, diciendo todo lo que estoy diciendo, que ya a su época comparaba la escuela normal, para llamarla de una forma, con una preparación para la guerra. Y decía, no, tenemos que preparar a nuestros alumnos para la paz, la paz en libertad. Un grupo de familias, la mayoría del grupo de la estancia de aquí de Cáceres, empezamos a reunirnos y a comentar los desacuerdos que tenemos con la escuela convencional. Como somos padres, los fundadores de este proyecto, vimos la necesidad en nuestra propia vida. Y esa hija nos trajo una revolución personal. Hice un viaje conociendo diferentes escuelas, diferentes pedagogías, diferentes métodos. Decidí irme alrededor del mundo para tratar de conocer más métodos y más escuelas Montessori. Empiezo a mirar en internet, que hay un montón de escuelas libres, que está Paidella, que está Donies, que hay un montón de escuelas que llevan una veintena de años. Y con eso empezamos en Salamanca un proyecto educativo, algo que llamábamos un proyecto educativo de educación libre. Una cosa es la pedagogía alternativa y otra es la libre. El movimiento de la educación alternativa, digamos, aunque es una definición que se hace en singular, la educación alternativa, en realidad lo que hay es una diversidad ingente de educaciones alternativas. Como en todas las cosas, pues hay corrientes, hay corrientes más innovadoras, hay corrientes más cerradas. Gente de todos los niveles socioeconómicos, gente de todas las confesiones religiosas, gente atea y gente agnóstica, y gente con todas las ideas políticas. O sea, el espectro es amplísimo, tan amplio como la propia sociedad. Creo que es tremendamente importante que haya todas esas diferencias. Esto es positivo, no es negativo, es positivo. Escuela alternativa significa una alternativa al sistema vigente. Y eso entonces también es un concepto relativo. Porque, por ejemplo, la escuela en Finlandia, el modelo educativo finlandés, para nosotros sería un modelo de escuela alternativa. Es decir, la alternativa a lo que hay. Es un espacio donde se trata, lo primero, se trata a la persona de manera diferente. Ya ni siquiera digo al niño, digo a la persona en general, a todas las personas de manera diferente. El pilar básico de la pedagogía de la caseta es el respeto hacia sus necesidades. Y con el niño lo más grave es que cuando nace lo respetamos. Respetamos que aprenderá a caminar, que aprenderá a agarrar cosas, que aprenderá a hablar. Todo eso lo respetamos. Y de repente, cuando cumplen tres años, ya no confiamos en ellos y ya tenemos que empezar a dirigirles. Y ahora todos tienen que hacer esto y ahora todos tienen que hacer esto. Buscando metodologías más activas, quiere decir, donde el alumno está más considerado como un protagonista, participe en el proceso y no trata al niño como un mero objeto. Entonces, esa actitud participativa de también poder expresar lo que uno siente, lo que uno piensa, eso ya es una característica totalmente esencial de no estar simplemente calladito, obedeciendo quietecito en la silla. Y dentro de estos principios hay una diversidad importante. Hay quien lo hace en casa. Y en casa no significa físicamente en casa, sino que significa en familia. Porque hay familias que educan en casa que sí, se ponen el rol de profesor y distinguen el horario. Bueno, de 9 a 12 estamos estudiando y yo te estoy enseñando y luego ya vuelvo a ser tu madre y hacemos lo que sea que tengamos que hacer. Yo no hago eso. De hecho, el unschooling consiste en no separar el tiempo de aprendizaje del resto de la vida. Agregan al aspecto activo del aprendizaje una cierta libertad y también una participación democrática o por lo menos una consideración de la opinión de los alumnos en el mismo proceso de aprendizaje. Si se les deja desarrollar su propio deseo, ellos saben lo que necesitan. Es una educación basada en la confianza. Confiar en que ellos van a actuar de una manera que va a ser buena para ellos. Siempre que hablamos de escuela libre o democrática, siempre sale lo de hago lo que me da la gana. Es como la frase que siempre sale. Ah, pero hacen allí lo que les da la gana. Confiar no quiere decir dejarles hacer lo que quieran tampoco. Dejarles que se den golpes ni que se... No. Dentro de una escuela democrática, paradójicamente, hay muchas normas y muy claras. Límites, normas de asurismo, el respeto. Y va aprendiendo a través de esos límites que existe otro, que hay que respetar también al otro. Respeto por la forma de comunicarte, respeto por las opiniones de los demás, respeto por el entorno. Pues esos son los límites que ayudan a crecer. Para nosotros, es misión fundamental de los adultos que el entorno sea relajado y seguro. Para que todo el mundo pueda no estar a la defensiva, sino tenga la oportunidad de mirarse a sí mismo con seguridad y hacer aquello que sienten. Tienes que preparar muy bien el ambiente, el entorno, que tiene que ser cómodo, cálido. María Montessori llama a sus escuelas la casa, la casa de los niños. Después, la práctica psicomotriz también aporta una metodología por espacios. Y lo muy divertido es que todo el mundo en España habla de la educación con rincones. Y eso a mí me parece divertido porque la que inventó los rincones es María Montessori. Pero María Montessori no los llama rincones, los llama espacios. El mismo proyecto se divide por espacios y cada sala a veces también, a su vez, está dividida por espacios. De hecho, es difícil para un niño o un adulto que no conoce el método Montessori entrar a una escuela y decir eso es matas, eso es lengua. Es casi imposible. Sino que todos pueden ir a las habitaciones correspondientes y usar el material y después devolverlo al sitio. Obviamente, todo a la altura de los niños, cuando digo todo, va desde el geló, desde una imagen hasta el material. Excepto en el laboratorio, que hay material peligroso y delicado, todas las habitaciones, todos los espacios tienen el material hasta el alcance de los niños. Por ejemplo, tengas un montón de material al alcance de tu mano, que no tengas que pedir permiso para acogerlo. Y bueno, este espacio grande tiene una zona de artística, una mesa que sirve además también como para reunirnos, para hablar. Es una mesa muy grande en la que cabemos todos. Hay sillas, hay mesas, pocas, no hay una por niño, sino que hay, suelen ser ligeras y obviamente de madera. Y luego hay otra sala, que es un poco más grande, más amplia y más vacía, con unas colchonetas y donde es una, la llamamos la sala de movimiento. De repente crees que no hay nadie, aparecen todos debajo de un colchón. Esa habitación la verdad es que es la que más, la que menos cosas tiene y la que más movimiento recibe. Si necesita mover el cuerpo, encuentra su lugar. Si necesita una actividad más tranquila, plástica, también encuentra su lugar. Y luego hay una cocina muy grande, donde hacemos talleres de cocina, aprendemos recetas, experimentamos, y así. Por definición, cuando dos personas están juntas y conviven juntas, hay conflicto. Permitir a niños que estén jugando hora y media, juego libre, ininterrumpidamente, es el mejor caldo de cultivo para los conflictos y para su resolución. El nivel de conflictividad, de pelea, como decías en tu pregunta, es extremadamente bajo. Lo que está claro a lo mejor es que no hay una manera concreta de resolver un conflicto, no hay una receta para resolver conflictos. Esa sencillez ya da mucho menos competitividad, o sea, ya promueve menos al conflicto. Sabemos que hay espacios más conflictivos y espacios menos conflictivos. Para nosotros el conflicto es prioridad. Las relaciones humanas son prioridad. Porque nadie puede desarrollarse a sí mismo si tiene que estar a la defensiva. O sea, siempre nos estamos moviendo entre un espacio de seguridad, porque el espacio creado por el adulto es un espacio de seguridad, y el permitir la máxima autonomía. Y nosotros definimos este lugar como un lugar donde tenemos que aprender a saber hasta dónde nos podemos expresar, porque los demás también tienen su necesidad de espacio de expresión, y nos vamos a rozar. La primera idea es que el conflicto lo pueden resolver ellos. En principio, deben resolverlo ellos. A veces es peor intervenir, y el conflicto se resuelve peor si interviene un adulto o dos adultos que entre ellos. Si hay un momento físico, de empujones, metes las manos por medio sin decir nada, y te esperas a ver si son capaces de intentar hablar. No permitir que la agresión siga, se dé, que digamos que suba el nivel de agresión, ni verbalmente ni físicamente. Uno puede decir todo aquello que siente sobre la otra persona, sobre lo que sintió como la otra persona hizo. Intentas no meterte y sobre todo no dar tu opinión. Sin tomar partido por uno de los dos, sino intentando que siempre sea algo lo más objetivo posible. Ni a lo mejor sabe si esa persona ese día viene más revuelta. Algunos han vivido situaciones muy difíciles, otros no. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Entonces partimos de la base que, en todo caso, todos son víctimas, como mucho. Sin juzgarlos, mediar en los conflictos para que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar el punto de vista del otro. Y en ocasiones se llegue a acuerdos y en ocasiones se constate que hay diferencias. Y luego es muy bonito también ver qué normas surgen a partir de ahí. Y aparte, después reflexionar sobre si como hemos actuado es como deberíamos haber hecho, si podríamos haber hecho alguna otra cosa que hubiera sido más justa para todos, o que hubiera llevado a otra solución. Es una maravilla lo que se puede llegar a crear y a solucionar y de qué forma. Gran parte de lo que eres como adulto se lo debes a lo que fuiste como niño. Por lo tanto, sí que va a ser muy importante qué tipo de relaciones has tenido, cómo has sido educado. Todas las fases que vas a tener de mayor las pasas primero de niño. Vemos que tanto más pequeño es el niño, tanto más huella deja lo que hacemos para el resto de su vida. Entonces, si tú desde niño has tenido la opción de construir herramientas, cuando seas mayor te vas a poder adaptar. Sin duda, la capacidad para mirarse dentro tiene que ver con cuáles han sido tus experiencias emocionales, sobre todo en la primera infancia. Es donde más responsabilidad hay, porque ahí es donde se crean las bases de la persona. Para nosotros Huayra no es el espacio donde ellas se educan. No me gusta llamarlo espacio educativo porque creo que es solamente un elemento más de su desarrollo. Porque la educación es eso, está todo unido. Aprenden a escribir igual que aprenden a hablar, igual que aprenden a caminar. Lo que recibimos son muy pocas iniciativas para aprender a leer, digamos como un taller formal, para leer, para escribir o para sumar o para la aritmética básica. Tanto el tema de la lectura, la lectoescritura como el tema de los números se da de una manera espontánea. Lo importante no es leer y escribir, lo importante es comunicarse. La lectura y la escritura son aprendizajes instrumentales para lograr un fin, que es la comunicación. Y los niños y los jóvenes están deseosos de comunicarse. Cuando el niño está en ese periodo, el del lenguaje es súper, es muy fácil de ver, porque los niños ven una letra y siempre están, ¡Mamá, ¿qué pone aquí? No, o sea, si un niño está escribiendo así es que no está preparado para escribir todavía, porque vemos que toda la atención está puesta en controlar este cuerpo totalmente descontrolado. Pero a lo mejor con 7 o 8 años no saben leer, y con 10, yo he visto chavales en escuelas con 10 que estaban aprendiendo a leer, pero cuando quieren aprender tardan muy poco. Entonces hay que distinguir entre el proceso de escribir como tal, y todo lo que hay antes para que este proceso sea rápido, fácil, alegre, divertido y exitoso. Un niño de 2 años que me dice, tengo sed, dame agua, le doy agua. Si ese mismo me dice, tengo sed de conocimiento, quiero aprender, ¿quién soy yo para decirle? No, cariño, tienes 2 años, espérate a 7 años, no tiene sentido. Y nos damos cuenta, sin embargo, que los niños saben hacer esto, pero no lo hacen a través de lo que denominamos en la educación convencional, clases. Partimos de la base que no hace falta, que con ser una vivencia es suficiente. Y lo aprenden de manera libre y espontánea, sin que nosotros pongamos ahí una intención. Porque las matemáticas es la vida misma, todo es matemática. Un pastel que lo separamos, cuántos somos, lo dividimos, pero todo en lo inconsciente, no se hace ningún llamado a que esto entre en un plano consciente. Simplemente sabiendo contar hasta 10 y ciertas reglas de juego, eran capaces de hacer divisiones por dos cifras sin saberlo. Siempre pongo el mismo ejemplo, cuando coges una receta de cocina, ¿qué tienes que leer? Lo primero, leer, eso es lengua. Pero luego tienes que calcular, porque las recetas suelen ser para 4 personas. ¿Y qué hago si tengo 8 personas? Multiplicar, eso es matemática. Entonces está todo unido, no deberíamos nunca separar las materias. Y luego se comen el pan, además. El gran problema es el desconocimiento, hay mucho desconocimiento. La gente no se puede imaginar una escuela libre, tú hablas de una escuela libre, y la gente te pregunta, pero no entiendo, llegan y están todos juntos, y no hay clase, y no hay aulas, y cómo funcionan, no se imaginan. La zona de confort, que es difícil romper. Eso es también una barrera muy, muy difícil. O sea, la libertad da miedo en realidad. Bueno, ya habló Eric Fromm en su momento, ¿no? Del miedo a la libertad. O yo cuando hablo de la educación en casa, ¿qué hago con mi hijo? O doy una charla, por ejemplo, de la parte más teórica, pedagógica, legal, toda la teoría de John Holt y todo eso, pero al final siempre me preguntan, pero tú te levantas por la mañana y ¿qué haces? Y la libertad da mucho miedo, el que las cosas no estén claras, ¿no? ¿Cómo van a ser? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Va a aprender a leer? ¿Va a aprender a sumar? ¿Se va a desenvolver bien? Y si no... ¿no? Estas dudas, porque realmente tenemos una presión social bastante fuerte, ¿no? Se teme lo que no se conoce. Y sobre todo si piensas que va a ser negativo, o si te suena muy raro, o si no conoces a nadie que lo haga. El miedo a meter a tu hijo en una escuela democrática solo te sirve para no meterlo. Y entonces, bueno... O para meterlo y no disfrutarlo nada. Y estar todo el rato pendiente, ¿no? De... pero... Y entonces intentar seducirlo para que aprenda ciertas cosas. Entonces no disfrutar y no dejarte llevar, ¿no? Entonces son miedos comprensibles, pero no tienen mucho sentido, en mi opinión. Lo difícil es, para el adulto, cambiar el chip y aprender a ver el aprendizaje en todas partes. Y llegar a ver, bueno, con esto que está haciendo, está aprendiendo esto, esto, esto y lo otro. Entonces, pues invito a los padres eso, a pensar un poco lo que quieren para sus hijos. Y sobre todo, pues, oye, visitar escuelas. Niños, jóvenes que salen de la escuela, una escuela alternativa libre, con su concepto más integral, interdisciplinario, holístico, tienen realmente las herramientas para poder gestionar problemas. Porque se han encontrado con mucho entrenamiento, con muchos conflictos que han ido resolviendo ellos. Y además han aprendido muchas habilidades que no se enseñan en las escuelas tradicionales, por ejemplo, habilidades sociales. Son niños que tienen unas capacidades diferentes, eso es verdad. Y de repente son niños que a lo mejor tienen una capacidad de argumentar sus necesidades de una manera que llama la atención. Eso puede ocurrir. Hablar con cualquier persona. Son niños que ven de un adulto y te van a preguntar cosas. Y tú, ¿qué haces? Y ¿cómo te llamas? Y veo a veces niños de otras escuelas que hasta les da miedo hablar con un adulto o con un niño que va en otra clase superior. Son creativos. Y eso permite que ellos superan cuando hay problemas, cuando hay dificultades, mejor dicho. Por ejemplo, adaptarse a un sistema más rígido, dentro de unos dos meses se adaptan. Es alucinante la gente que sale de estas escuelas y no han tenido ningún problema de adaptación. Y esos ejemplos pienso que son muy buenos, de los niños que se han educado así y que ya son mayores, ver qué están haciendo con su vida. Nos fijamos un poquito en los que ya han pasado por esta escuela y cómo han salido. Podemos citar a los dos co-creadores de Google, podemos citar a Anna Frank, al creador de Amazon, el creador de Wikipedia, la hija de los Kennedy's. Entonces, bueno, yo creo que la lista es inmensa. Dejo a la gente buscar en Google, justamente. Pero no son niños raros, niños extraños, que hacen cosas raras. Son niños que tienen capacidades distintas. Sí que tienen cosas diferentes, tienen muchas cosas en común con el resto de niños, claro. Pero sí que tienen aspectos de su vida muy diferentes. El acompañante tiene un rol muy importante, pero muy diferente a un educador o un profesor tradicional. Nunca utilizo la palabra maestro o profesor. Utilicemos otro lenguaje porque queremos crear otra realidad. Nosotros seguimos diciendo profe, porque no nos da miedo tampoco la palabra profe. Hemos llegado a la conclusión que lo mejor para que se den estas condiciones de desarrollo autónoma de los niños es que los adultos estemos con una actitud de observación. Entonces, es como que uno está muy atento, pero a la vez dejando que ocurran las cosas. Son los niños los actores de su aprendizaje. Nosotros somos por detrás, somos en la sombra. Ese trabajo es muy estresante. No es fácil. Lo que parece, no haciendo nada activamente en el aula, no es fácil. Ese estado de armonía en el juego es uno de los mayores artes, diría el mayor arte de un adulto, crear ese entorno en el cual los niños jueguen y tú estés como que no estás, pero estás. El acompañamiento emocional, ayudarlos a crecer, acompañarlos en las cosas que les pasan. Estar muy atentos a cómo se están sintiendo. Hay algunos niños o algunas niñas mayores que pueden verbalizarlos, hay otros que no pueden porque todavía son pequeños. Entonces, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos para saber realmente qué es lo que quieren. Es muy interesante ver dónde está despertando un interés y tú qué puedes ofrecerle para que pueda desarrollar este interés, pero a lo mejor él el interés todavía no te lo ha dicho claramente. Si, por ejemplo, a los seis años no ha tocado ninguna letra, ningún número, habrá que hacer algo. Eso es mi trabajo como guía, ver cuál es el problema, por qué no le interesa y qué puedo hacer yo para interesar a ese niño. Eso es mi trabajo. Y crear contextos y crear situaciones en las que ellos también puedan desarrollar sus proyectos. Pero son los niños que deben de aprender a servirse, a gestionar también su cuerpo. Tengo hambre, necesito desayunar. La misión de los adultos también es el de ser buscadores de recursos. Bueno, más que buscadores, encontradores de recursos, como pipi y calzas largas. Y otra de las labores es ser mediadores entre los niños y las niñas y los recursos. Cuando un niño o un joven muestra un interés, las personas del equipo de adultos, si uno de nosotros sabe de esto, entonces lo acompaña. Si dentro del equipo de adultos no hay una persona que sabe de esto, te pongo, por ejemplo, karate, entonces buscamos en el entorno de las familias qué padre o qué madre sabe de esto. Lo que han visto, ¿no? Siempre es así, siempre hay un referente adulto. ¿Cómo le vas a pedir a un niño que supere ciertas dificultades que pueda tener si tú no estás ahí también avanzando? Hay gente que sí que lo tiene, ese respeto innato, esa forma de hablar a los niños, de ponerse a su altura para hablarle, de dejarle hablar, criticar, escucharles. La economía, sin duda, es uno de los desafíos que un proyecto de este tipo se encuentra. Esta educación no existe dentro de la escuela pública, pues no tenemos más remedio que hacerlo privado. Y sin duda esto, que es una iniciativa privada que no está subvencionada con fondos públicos, pues se alimenta de las cuotas que pagan las familias. La única entrada de dinero de los proyectos son las cuotas de las familias. Aparentemente se necesitan muchos recursos para hacerla bien, lleva a que sea una escuela cara. Porque es necesario, a cuantos más niños hacen falta más acompañantes. Los acompañantes cobran un sueldo simbólico por estar aquí, y entonces, bueno, hay una parte de sueldo económico y mucho capital humano. Entonces nos veíamos en la disyuntiva de o no hacerlo, o hacerlo con cuotas altas. Según qué países, vemos que cuanto la economía más delicada es, tanto más diferencia hay y tanto más una escuela Valdorf significa ya todo un pack de cierto nivel. Si hay gente que no tiene acceso al proyecto por el tema económico, te hace plantearte hasta qué punto estás haciendo algo alternativo o estás haciendo algo de élite. Cuando empezamos con el proyecto, algo que teníamos claro era eso, que queríamos que fuera accesible a todo el mundo y que lo económico no fuera una barrera. A veces hemos tenido como un diálogo con perspectivas más sociales, de que esto tiene que llegar a todo el mundo. Ahora mismo Guaira es un lugar donde lo económico no es barrera para nadie. Estamos poniendo unos 20 euros al mes para gastos diversos, fruta o materiales, o alguna visita, alguna salida y cosillas así que hacemos y nada más. Y nos planteamos ahora la opción de dar becas a gente que no pueda acceder por problemas económicos. También tenemos socios que pueden colaborar con la ONG porque creen en la escuela democrática, en la educación democrática y quieren que esto se extienda y que sea una cosa que crezca y evolucione. Somos especialistas en llegar a acuerdos con las familias para que esto no suceda, para que nadie se quede fuera por dinero. Es en todo caso el Estado el que puede favorecer que este tipo de educación llegue a todo el mundo, si es que lo estima conveniente. Que si uno realmente quiere crear un centro que sea un poco diferente, al final no puede. Si tienes que cumplir todos los requisitos vas a acabar creando una escuela como todas las que ya existen. No es ni siquiera legal, realmente hay que decirlo claro, es ilegal educar en casa en España. Técnicamente es lo que se llama inseguridad jurídica, que es lo peor que le puede pasar a un Estado que se llama democrático y de derecho, que significa que uno, aun conociendo las leyes, nunca puede estar seguro de si puede o no puede hacerlo o de qué consecuencias va a tener hacer en este caso educación en casa o educación alternativa fuera del sistema oficial. Hay que fijarnos mucho también en la ley de cada país porque cada país tiene unas leyes muy complicadas. Luego la regulación es diferente en cada país. Hay países donde es muy libre, donde prácticamente no hay ni requisitos ni controles y países donde está mucho más controlado. Esto, bueno, puede echar para atrás porque en el fondo las familias que van a un proyecto así están desescolarizando a sus hijos oficialmente. A todos los efectos son personas que educan en casa, son niños educados en casa. A nosotros nos gusta hablar de las leyes internacionales que hablan del derecho de los padres de elegir la educación que prefieran para sus hijos. Nos gusta hablar de la Constitución que habla de derecho a la educación, de libertad, de lo mismo que los padres eligen. Pero es que luego está la ley que es la que establece los 10 años de escolaridad. En la educación infantil no es problema porque al no ser obligatoria, pues los niños pueden ir a donde los padres decidan. Después, tanto con la LOE como con la LOMCE, se pasa de hablar de educación obligatoria a escolarización obligatoria. Solo con ese cambio de término ya se nos ha caído el invento. Los que tenemos hijos mayores sabemos que dentro de unos años, cada vez menos, vamos a tener que plantearnos seriamente el tema de la escolarización. El problema es que aquí se está interpretando restrictivamente, incluso el propio Tribunal Constitucional lo interpreta de forma muy restrictiva y entiende que escolaridad significa escuela presencial en un centro docente homologado por el Estado. Y nada más. De hecho, no existimos como actividad. Entonces, en cada ayuntamiento se va resolviendo como se puede. Y no se admiten tampoco las llamadas escuelas libres porque no cumplen los requisitos de creación de centros docentes que la ley establece. Entonces, cada proyecto está constituido a su manera. Habrá proyectos que son asociaciones, otros son empresas. Otros que son gabinetes psicopedagógicos, otros que ofrecen un espacio de educación alternativa. Ojo de agua es una sociedad limitada. Hasta ahora nos hemos constituido como asociación. Pues nosotros funcionamos como una ONG que ofrece servicios y cobra por estos servicios. Muchas personas no tienen ningún problema, pero hay personas que sí se ven perseguidas por la administración. No es una persecución activa, tampoco es que el Estado esté pasando lista todos los años para ver qué niño no está escolarizado, pero sí que a veces se han dado problemas. Por la vía legal en primaria es complejo. Se puede hacer y hay muchas soluciones que se han creado. Algunas sí se han conseguido homologar, algunas están como escuela privada extranjera. Lo único que ocurre es que, bueno, como mucho lo peor, peor, peor que te puede pasar después de un proceso larguísimo judicial de servicios sociales, lo peor que puede pasar es que te obliguen a matricular a tu hijo en un colegio tradicional. Hay gente que educa en casa que nunca ha tenido problemas, hay gente que la han obligado a escolarizar, hay gente que ha tenido un expediente abierto y luego se ha archivado. Hay muchos expedientes que nunca se han archivado oficialmente, pero que se han quedado ahí, no sé si olvidados en un cajón, no sé si adrede o por descuido, pero que llevan años que ni avanzan ni se cierran. Me dijeron una vez a mí, te tragas alguna espina, te tragas alguna espina, pero te comes el pescado. Nosotros definimos la familia como el ecosistema más esencial para el desarrollo sano de los niños y de los jóvenes, de los seres humanos. Las familias es un pilar fundamental. Hay una forma de incluir a la familia dentro de la escuela y que no sea la escuela por un lado, la familia por otro y los niños no sepan de verdad o que haya una coordinación entre los profesores y los padres y una comunicación y se hagan las cosas a la paz. De hecho, nosotros decimos que es condición que haya líneas de comunicación permanentemente abiertas entre los padres y el equipo de adultos para que lo que pase en la casa se trasvase la información a ojo de agua y lo que pase en ojo de agua se trasvase la información a la casa. Aparte de eso está toda su implicación humana en las reuniones que hacemos juntos y compartimos cómo vivimos la educación. Claro, esa implicación también se aprecia en lo difícil que resulta encontrar personas que sigan el proyecto. Porque las familias que se acercan al proyecto de alguna manera están buscando ese respeto. Y ahora hay 17 proyectos en la red de educación libre de Cataluña y otros tantos que están a punto de entrar. O sea, que ha sido realmente una explosión. Y en general yo creo que ahora hay un despertar general y si se podría decir por ejemplo hay movimientos mundiales como la educación democrática que tiene una red internacional donde se muestra que en todos los continentes hay movimientos en esa dirección. Pero no hay una estructura piramidal en la que una persona haga un gran descubrimiento y luego todos los demás sean seguidores. Guaira funciona de esta manera en este lugar en concreto y no creemos que sea ni siquiera exportable a otro lugar. Las personas que lo formamos somos estas y con nuestras características propias formamos este espacio. Está bien que haya un abanico amplio que esté la escuela Valdorf que esté la escuela Montessori que esté los will que haya diferentes movimientos simplemente para mostrar otra cosa es posible. Y que luego cada uno pueda elegir si yo prefiero ponerlo aquí o allá que tengan esta elección. Nuestro objetivo no es que esto se expanda. Nuestro objetivo es que cuando alguien quiere saber lo que es pues que pueda hacerlo y pueda llegar pero no es ninguna labor de convencer a nadie. dar la posibilidad a gente a padres educadores psicólogos o curiosos de ver lo que es. Y estamos también conectados con la educación pública hay mucha gente de la pública que está interesada y compartimos. Vienen muchos niños a visitarnos de coles tradicionales y nos conocen y vienen y entonces bueno hay mucha se comparte mucho. Hay muchos profesores que si me consta en los centros oficiales tanto en la privada como en la concertada como en la pública hay muchos profesores que están intentando cambiar las cosas hacer las cosas de otra manera que están intentando quitar libros de texto quitar exámenes quitar deberes pero al final el sistema es tan rígido que no se lo permite. He encontrado profesores en las escuelas públicas maravillosos que no eran guía Montessori pero me invitaron a ver cómo trabajaban no tenían material pero lo que he dicho la filosofía sí que la tenían. Entonces hay profesores de la pública que acaban creando escuelas alternativas aunque sean ilegales porque eso al final es secundario. Lo suyo sería que la escuela pública para todos este eslogan de camiseta verde escuela pública y para todos que sea de verdad la alternativa la mejor alternativa que lamentablemente no lo es. Pero efectivamente que sea público eso es mi sueño por supuesto que sí. Yo sé que esto es algo que funciona que día a día y año a año estamos demostrando que funciona hay escuelas libres muy buenas en España hay familias educando en casa que están teniendo muy buenos resultados. Solo el despliegue que ha habido en España de que ahora están prácticamente todas las comunidades autónomas muestra cómo lejos de ser una pedagogía desfasada con los tiempos es una realidad que crece cada año y crece en parte como respuesta al sistema escolar que no me gusta llamarlo sistema educativo porque no es lo mismo el sistema escolar está fracasando le está fallando a muchos niños. La buena solución es que todavía nos queda mucho por hablar con los poderes públicos para que reconozcan que nuevas realidades que yo creo que es parte de su función también nuevas realidades se emergen y ellos tienen que estar atentos es parte de su trabajo también estar atentos a las nuevas realidades para que la evolución social se vaya produciendo. Y ahora quien más quien menos ha visto un reportaje ha leído un artículo incluso conocen a alguien que lo está haciendo y por eso cada vez más gente se lo plantea también porque se va conociendo. Justamente hoy nos han llamado de un cole público de un municipio de aquí al lado donde están haciendo un grupo de trabajo de investigación de escuelas alternativas de educación alternativa y nos han pedido venir a conocer el proyecto. Y hay algunos estudios pero poquitos yo creo que aquí nos falta eso una base un poco más formal para demostrar realmente qué es lo que se está haciendo. El mundo está continuamente en cambio entonces lo que nos valía en nuestra época ya no es válido. Entonces no podemos enfocar en contenidos inciertos tenemos que enfocar en otra forma de educar. Que ciudadanos queremos y nos interesa para nuestro sistema en esa línea lamentabilísimamente está nuestra educación oficial. Reflexionando después te das cuenta de que eso es lo bueno para tener después adultos que sean obedientes que no cuestionen las normas. Si tú coges a Leonardo da Vinci y le encierras durante ocho horas al día en una escuela a hacer una hora de matemáticas una de lengua y una de historia adiós da Vinci adiós genio se acabó. Entonces tenemos que ver qué es lo importante qué queremos enseñarle a nuestros hijos. ¿Para qué estamos enseñando lo que enseñamos? ¿Para quién educamos? ¿Educamos para esa sociedad o educamos para el ser y para que desde este nuevo ser pueda surgir una nueva sociedad? Y no adaptar a los niños a unas necesidades de producción para que se adapten a un tipo de trabajo. Es que te puedas acabar dedicando a algo que te guste. Al final la educación es para eso no es para memorizar las capitales del mundo ni para hacer derivadas ni nada de eso es para ver qué vas a hacer con tu vida para eso es la educación. Los que trabajamos con niños trabajamos con la siguiente generación trabajamos a plazos larguísimos. Allí cuando eres maestra cuando tienes a tus niños delante tienes el futuro delante. Y estamos absolutamente necesitados desde el punto de vista económico esto lo cuento para los economistas para los políticos de creatividad y de innovación para salir como digo de la situación en la que estamos. Y me parece que es lo que queremos todos para nuestros hijos para que luego visto la crisis que hay los que se salvan son los que tienen idea los que dicen vale se me ha cerrado una puerta no hay una ventana abierta pues venga salgo de ahí. Y no es que la intención sea de cambio social o sea no tenemos el modelo de sociedad que queremos y educamos en función de ello sostenemos lo que ellos son y ellos ya harán el cambio que se tenga que hacer. Como decía Gandhi sé el cambio que quieres ver en el mundo. A veces la gente te dice pero tiene que ir a la escuela para prepararse para la vida mi respuesta es mi hijo no se está preparando para la vida la está viviendo aquí y ahora. Tienen derecho a disfrutar de una infancia libre a sentirse respetados a tener cariño a pasar las fases de su vida a aprender a vivir. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no. No, no.